Hola, mi nombre es Juan Pablo MacLowlin y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Hoy les voy a mostrar el servicio Posadas Encarnación que une la provincia de Misiones en Argentina con el país vecino de Paraguay. Este servicio volvió a funcionar luego de la pandemia, cuando se decretó en marzo del 2020. Tiene 46 servicios diarios de lunes a viernes y circula entre las 7.15 y las 18.30 de la tarde. Todos los días, de lunes a viernes, el servicio está circulando entre las dos localidades cruzando el Puente Internacional. Como siempre, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, le den me gusta a este video y nos dejen cualquier duda o consulta que tengan aquí mismo. ¿El tren de Posadas Encarnación? El tren de Posadas Encarnación 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 Gracias por ver el video.